Muy buenas noches, bienvenidos a En Humor a la Verdad. El programa de hoy dedicado al matrimonio. Y como usted sabe, el matrimonio no es más que la unión de dos personas. Persona 1 más persona 2. Y esta unión se realiza mediante determinados ritos o formalidades legales que es reconocida por la ley como familia. Todo eso está bonito, pero el matrimonio se ha ido complicando con el paso de los años. Imagínense que hoy en día mucha gente se quiere casar por amor. Y yo pregunto, ¿hay algo más difícil de lograr que dos personas se amen entre sí? Porque aquí todo el mundo sabe que si uno está enamorado de dos, lo más seguro es que dos amen a tres, a cuatro, cinco, seis, a cualquier número, menos a uno. Hace muchos años los matrimonios eran más sencillos. Uno nacía y antes de caminar ya tú tenías pareja. No tenías que cogerla tú, no importaba si era bonita, fea, inteligente o bruta. La gente se casaba por intereses políticos, por un título, por una dote, pero no por amor. Y esto duró hasta los años 70 u 80. Es más, en esa época la gente se casaba, bueno, por un hotel, por una plancha, por cerveza, que primero fueron 10, después bajaron a 5, al final eran 3. Cerveza que nunca estaban para la boda. Recuerdo a mi prima, Anita, que se casó y las cervezas de la boda le llegaron para los 15 de la niña. Bueno, algo es algo, ¿no? Para los que no se han casado, les digo, cásate demasiado pronto y te arrepentirás demasiado tarde. Y piensa bien lo que vas a hacer. Recuerda que el matrimonio empieza con un juicio. Hay un representante del Estado que hace preguntas capciosas, que le pregunta a una multitud si tiene algo en contra, que te dice que tienes que ser fiel, que no puedes mentir, y para colmo termina diciéndote que esa unión será hasta que la muerte los separe. ¿Y saben qué? La muerte existe. Siempre tienes 10, 20 años menos que tu mujer. Tienes pelo largo, tienes un cuerpo... Bueno, la muerte los separa. Ahora, para los que ya están casados, recuerden, el amor es ciego, pero el matrimonio te restaura la vista. Lo único bueno que he encontrado en cientos de matrimonios estudiados ha sido la luna de miel. Y demás está decir que antes eras mejor que ahora. Hace años la mujer se casaba señorita. Después de la boda, la pareja era la primera en irse de la fiesta. Llegábamos al hotel, el novio cargaba a la novia. No importara lo que pesara, no importaba el piso del hotel, la llevaba cargada a la habitación, desesperado. La tiraba en la cama, cerraba la puerta y venía la frase célebre. Al fin, solos. ¿Y qué venía después? Estápele los ojos a los niños ahí que están viendo el programa. ¿Ya? Era la mejor parte de la luna de miel. Pero eso era antes. Ya, ya, estápele los ojos al niño. Hoy en día, ya se ha hecho de todo. Los novios son los últimos en irse de la fiesta. Llegan al hotel medio tomados. Nadie carga a nadie. Se acabó de cargar. Llegan a la habitación, abren la puerta, tiran las maletas, cierran la puerta y la frase célebre hoy en día es en el pasillo. Vamos para la mesa UF. Y justo ahí, en la mesa UF, es donde único la novia va a tener un gesto de cariño con el novio. Cuando termina de comer, le toma así la mano al esposo en medio de la mesa UF y romántica, le dice, Pipo, ¿traiste jabita? Después de la luna de miel, todo matrimonio coge su ritmo y casi siempre termina mal. Y los que no terminan mal, terminan peor. Así que si usted no se ha casado, tómese su tiempo. Salga, disfrute, conozca a varias personas y después escoja la mejor. La primera salida es muy importante, pero vaya con medida. Un amigo mío invitó a una muchacha a salir. Fueron a comer y gastó, porque pensaba que era la mujer ideal, 80 C.U.C. en una comida. La muchacha parece que estaba... Estaba. De ahí fueron a tomar, pero ya había comido. Gastó 80 C.U.C. en bebida. Y después de 160 C.U.C. gastado, el hombre le dice, ¿me das un beso? A esa hora la mujer ideal le dijo, yo noto que entre nosotros no hay química. Mima, ¿cómo que no hay química? ¿Qué cosa es esto? ¿Un laboratorio? Tú no te podías haber dado cuenta que no había química a los 10 C.U.C. Tenías que esperar al final. Por eso, si usted cree que ella es la ideal, mira, lleva la hunditú sin tacañada. Usted le pide dos croquetas, 20 kilos. Y antes que pida cerveza, pide un refresco, 50 kilos. Ya yo, cuando gasto 70 kilos, me empieza una punzada en el pecho. Me pongo nervioso y ahí mismo le digo, ¿me das un beso? No, tengo que pensarlo. Mami, esto se acabó. 70 kilos, tres días sin dormir, después me meto. Resumiendo, amigo, amiga. Si usted lleva más de 5 años de casado o casada, ya usted y él no son pareja. Ustedes son socios, son amigos, yunta, hermano, cualquier cosa, menos pareja. Así que llame a su yunta y juntos vean este programa sin discutir, porque este programa está dedicado al matrimonio. Y recuerde, es fácil morir por una mujer. Lo difícil es vivir con ella. Seguimos en Humor a la Verdad.